Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Los porcicultores de Sonora, encabezados por Manuel Santini, denunciaron que, con las importaciones desmedidas y a precio dumping de cerdo desde Estados Unidos, la intención es desaparecerlos. Lamentó que el gobierno mexicano no reaccione ante esta situación no avalada en el TN. En 2023, México dejó a Estados Unidos ingresos por más de 2.100 millones de dólares, gracias a que nuestro país es el mayor comprador de cerdo de la nación norteamericana. Los envíos totales fueron cercanos al millón de toneladas. En la Junta de Desarrollo AHDB de Reino Unido, celebraron la apertura del mercado mexicano para las menudencias porcinas, lo que, según reportaron, podría significar un mercado de hasta 20 millones de euros. Pablo Sherwell, analista de Rabobank, dijo para Porcicultura.com que a lo largo de este año será clave que el sector continúe reforzando la bioseguridad. Esto con el objetivo de prevenir amenazas sanitarias que pongan en riesgo la seguridad alimentaria. Durante los primeros 11 meses de 2023, el sector agroalimentario nacional exportó productos con un valor superior a los 47 mil millones de dólares, posicionándose como el tercer mayor exportador de la economía mexicana, según reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora, ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.